El Departamento de Policía del Magdalena Medio logró la captura de seis personas que pertenecían a la banda delincuencial denominada Renacer, dedicada al tráfico de estupefacientes en el vecino municipio de Yondó, Antioquia. Mediante cuatro diligencias de allanamiento y registro lograron la captura por orden judicial de seis sujetos integrantes del grupo delincuencial común organizado conocido como Renacer, quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes en Yondó. Las diligencias de registro y allanamiento se efectuaron en los barrios de Nueva Esperanza, El Progreso, 25 de Enero y Vereda Cañobonit, donde se logró la incautación de tres equipos celulares y una escopeta Calibre 20. Los operativos de registro y allanamiento se realizaron en tres barrios y una vereda de este municipio, en donde se incautaron tres celulares y una escopeta. Estas personas comercializaban y distribuían alucinógenos a través de domicilios. Es de anotar que entre los capturados se encuentra alias Patrocín, cabecilla del GSO, productor y procesador de pasta base de coca, alias Moisa, Luis Calli, Domingo, María y Camila, distribuidores del alucinógeno a domicilio. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y porte de estupefacientes, plantación ilícita y destinación ilícita de inmueble, donde un juez de la República de Colombia les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.